Primero hicieron la yunta y pelaron la carreta, iban a traer un pan. Muy hora estaba la seca, las vacas en el corral bramaban y daban tristeza. El señor coronado y su hijo de quince años, venciaron sus caballos y el muchacho montador. También llevaban pistolas y un treinta, treinta bateador.